Música Mira ¿Cómo? Déjame ¿Cómo te llamas? Déjame ¿Te llamas Déjame? No ¿Tiene el derecho legal de estar ahí? Sí ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Zapote ¿Por qué usted está en el trono? En el trono dijo a Dios que dice la verdad a Zapote ¿Tu nombre es Zapote que tiene el derecho legal de estar ahí? Sí ¿Cuál es el derecho legal que tienes ahí? ¿Qué derecho legal? ¿Cuál? Francisco hizo un pacto ¿Qué pacto hizo Francisco? El de la piel de Zapote Explícate Él vio Él vio la historia de la piel de Zapote Donde hacían pactos con el diablo Y él hizo el mismo pacto Él no sabía Él no sabía lo que estaba haciendo Él no sabía lo que estaba haciendo El mismo pacto de la novela De la piel de Zapote Él lo hizo Dijo No lo vas a romper ¿Qué pidió él? Él pidió Pedía todo Pedía de todo Cosas Pedía todo Es una novela Como la piel de Zapa Quería todo 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 Que me dieran todo Es una maldición Es una maldición de la piel de Zapote Era un niño Era un niño Cacólico Lo que tú acabas de decir Zapote Lo puedes sustentar Ante el trono de Jobayos Como verdad Claro que sí Es verdad Es verdad Él lo sabe Él lo sabe Tienes razón Si tú estás ahí Porque tienes derecho legal Estar ahí Eso lo sabemos Tú y yo Sabemos eso Entonces Permisos legales Entonces ¿Para qué preguntas? Dame tranquilo Ok No Ok Nombre de Jesucristo Zapote 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 ¿Qué daño Tú o tú le estás haciendo? ¿Qué daños? Yo no me hago daño Yo soy quien me ha dado Ok Hicieron un pacto contigo Él hizo el pacto De la maldición De piel de zapa Por eso Tú estás ahí Entrate en ese momento Entrate A ese Contar a un niño Y tú Y tú le has dado Bien Le has dado Propiedad A él No sé Lo has bendecido A él Según tú ¿Correcto? Aquí ya le he dado Él es inteligente Ok Llamo a Francisco Ahora el nombre El nombre de Jesús Francisco Sí 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 De fácil Es Ese Misione de Jesucristo No Pacto Pacto ¿Yahuites? ¿Número de Jesús Responda ¿Yahuites? Sí ¿Tienes derecho legal Estar ahí? Sí ¿Sí? No 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 tienes El derecho legal Estar ahí Ok Zapote El nombre de Jesús Te ordeno Que te vayas de ahí Nunca más vuelve Sabía este hombre Que el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Zapote de ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Te vas de ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Nunca más Reveza a vida Este hombre Eso es mi Señor Jesucristo A deshacer las obras De Satanás Para el libre Por ahí En nombre de Jesús Jesucristo ¿Quién está ahí? Así que Él es Aquí Gracias por ver el video.